28 de marzo es mi cumpleaños Señores voy a presentarme Soy Héctor el güerillo Gallardo En Culacán me gusta enfiestarme De chavalo de rancho en rancho Me gustaba pasearme Bonito el agua Pepe de los Gallardo La tierra de mi padre En el agua caliente de mi infancia Pasé la mayor parte De allí me trajeron a Culacán Tenía 12 años cuando murió mi padre No tengo muchos estudios Pero salí adelante No me avergüenza decir Bolí zapatos y vendí chicles Periódico y tamales Fui hasta peón de albañil Ayude a mi madrecita linda Éramos 10 nunca faltó de comer Conocí el amor de mi vida Hasta el día de hoy mi esposa es Mis santos me han ayudado En empresas internacionales Sin tener carrera he trabajado Gracias a San Judas Malverde A la Virgen y a Dios he logrado En esta vida sostenerme No lo niego he tropezado Pero me he levantado Tengo muchos amigos En Sinaloa y varios estados Miranda mi segundo apellido Soy Héctor el güerillo Gallardo De este corrido me despido De mis hijos y nietos no me olvido